Hola, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a ver el día de hoy cómo pueden hacer que un Vue en Soho Creator les muestre solamente los registros del usuario que está conectado a la aplicación. Esto tiene muchas funcionalidades, sobre todo cuando es una aplicación que es compartida por mucha gente y pues quieren ustedes que solamente la persona vea los registros que son asignados para él. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar la forma de empleados, Employees Report. Tenemos aquí diferentes registros y vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí mi nombre, Francisco y vamos a poner mi correo electrónico y lo vamos a actualizar. Entonces, ahorita como yo estoy de administrador global, pues veo toda la información. Pero si quiero restringir esta información solamente a las personas que estén, digamos, conectadas a la aplicación, vamos a crear el paso uno sería generen una copia de ese reporte para que así puedan ver tanto todos los registros como la forma que solamente va a mostrar los registros de la persona que está conectada. Entonces, al editar el View, van a generar un duplicado y vamos a ponerle Employees Logging. Y obviamente quieres que sean solamente específicos registros, y en este caso, tú tienes que seleccionar, por ejemplo, no tenemos aquí el correo. Utilizas el correo electrónico del empleado, en este caso, como referencia. Y lo que queremos es que solo muestre los registros en donde el correo electrónico del perfil del empleado sea igual a Soho Login User ID. Este es el criterio que tienen que utilizar. El correo electrónico puede ser ya sea de la forma directa en cuestión o puede ser de alguna otra forma que esté relacionada dentro de ese reporte. Duplican la forma. Y si entramos a las propiedades de ese registro, aquí está el criterio, ¿verdad? O sea, que el correo electrónico sea igual al Login User ID, que es el correo electrónico de la persona conectada. Entonces, una vez que tenemos esto, aquí en la aplicación, pues tú vas a tener el reporte general que te muestra todos los registros y el reporte individual que te muestra solo los registros de la persona conectada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos validar esto? ¿Ok? En el Customer Portal, ustedes vas a crear un perfil. En este caso, vamos a crear un nuevo perfil. Le vamos a poner Employee. Y vamos a clonar este perfil que quiero. Esta es una prueba de perfil de usuario conectado. Creamos el perfil. Aquí tú tienes todas las formas. Entonces, bueno, en este caso, la forma que nosotros estamos utilizando es la del empleado. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cancelar todo esto. Yo solamente quiero que este perfil vea la forma del empleado. Bueno, aquí pues esto después también le pueden ir agregando más más formularios, ¿no? Pero aquí es importante que tenga esta parte seleccionada. Y listo. Queremos salvarlo. Y ahora sí, invitamos a un usuario al portal. Por ejemplo, en este caso, voy a invitar a mi correo electrónico con el perfil de empleado. Ok. En la visibilidad, donde restringes tú la visibilidad, buscas el reporte de logged in user. Y aquí seleccionas a los usuarios. En este caso, por ejemplo, vamos a poner All Customer Portal Users que tengan acceso a esa forma. Y checamos, por ejemplo, el otro registro. El resto de los reportes los podemos poner que solo nosotros tengamos acceso. Entonces, ahora sí, checamos nuestro correo electrónico. Aquí está la invitación. Aceptamos la invitación para asegurarnos que tengamos acceso al registro. Y, bueno, aquí no necesito picarle acá. Please click to create a new password. Primero hay que crear el password. Confirmas el password. Confirmas el password. ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos vamos a la forma de empleado, por ejemplo, aquí yo veo solamente el registro que tiene el mismo correo electrónico de mi usuario que estoy conectado. Si me voy a la forma general del sistema, vamos a entrar aquí, por ejemplo, a esta, yo aquí puedo ver absolutamente todos los registros. Y en este view, no puedo ver ninguno porque no estoy conectado con ese correo electrónico. Pero aquí es mi forma, es mi view de administrador, puedo ver todos los registros. Y en el app, una vez que estoy conectado, solamente puedo visualizar los registros que me corresponden. Y pues bien, esta es una de las formas en las que pueden restringir los registros de un usuario conectado a una aplicación.